Una noche en el norte de Europa. A las nueve se oculta el sol. La oscuridad se esparce sobre la tierra y brillan algunas estrellas. Después se comienza a distinguir el reflejo de la luna. Marcho al bosque con mi escopeta y mi perro, enciendo fuego y la luz alumbra los troncos de los pinos. Comienza la helada. La primera helada. Pienso y me estremezco con alegría loca por hallarme allí a semejante hora. Alabemos la oscuridad, las noches solitarias de los bosques, el murmullo de los árboles y la dulce armonía del silencio. Alabemos las hojas verdes y las hojas amarillas, y la tranquilidad maravillosa de la tierra. Gracias a la noche solitaria, a las montañas, a la oscuridad, al rumor del mar. La sangre golpea en mi corazón. Gracias por mi existencia, por mi alimento, por el privilegio de vivir esta noche. Veo una telaraña que brilla la luz de mi hoguera, veo una aurora boreal encenderse sobre el cielo del norte. La luna asciende siguiendo su camino. El fuego de mi hoguera comienza a apagarse. Ya muy avanzada la noche vuelvo a mi casa.